Es muy llamativo eso, porque la gente se da cuenta. Y ahí fue pues como el montaje, la actividad, había mucho calor. Pero pues, por lo menos se intentó hacer el registro. Ahí estaban, pero ahí se estaba viendo lo que se está viendo aquí en Medellín, pasando. Aquí ya nuestro amigo, ya. Ahí está, pues ya. En registro, ya. Y ahí nos hicimos amigos, ¿cierto? Sí. La gente fue mirando a la expectativa. Hay minutos de quiso total de sol, de chile. Y en chile pues toda una espectacularidad. Los muchachos trataron desde la Serena mandar información. Pero sí, eso, porque por ejemplo en la Serena hubo, pues se veían desde, no sé si era el de, desde uno de los observatorios estaban, mostraban la transmisión y ya se montaban en internet. Y eso sí se lograba ver por, pues al menos mucha gente allá en el celular se veían las. Más o menos está viendo el niño asombrado, ¿cierto? Sí, precioso. Sí. Hay otro señor que me gustó también, pues la forma, no sé si ya pasó, que es, literal, con la boca abierta. Sí, porque es que la gente, solo de hecho de una persona ver un telescopio, eso ya da mucho la atención. A ver, les tengo que mostrar una que es del 12 de octubre, una niña, no sé si cuál la recuerda, viendo con una máscara, con una careta, apoyada por el planetario, con esa, con el filtro. Eso es de soldadura. Preguntando, ¿eso es el sol? Y eso es el sol. Eso es, uno verá las actitudes, la grandiosa que tiene la astronomía de despertar el interés en las personas. Sí, eso es como la idea de la actividad y de lo interesante que estuvo. Fue algo sencillo, algo que no duró más de, ¿qué? ¿Tres horas? No, como dos horas. Dos horas y media, porque la entrada fueron a las dos en punto y luego hasta las cuatro y piquito, pues que ya. El eclipse a las cuatro y diez ya se había terminado, a las cuatro y dos minutos, pero. Pero uno seguía mirando. Ah, no, la gente quedó de todas maneras. No, porque es eso, porque después se despejó, entonces ya. Que es una de las grandes amigas que nos quiere mucho en la sociedad. Ya, bueno, este fue el montaje del telescopio. Con la cámara, que para verlo en el televisor, pues la. Yo creo que tomó varias y ya las montó, yo creo que es esa, ¿cierto? Pero esa todavía no la hemos visto, las de este eclipse no. Hay que pedirle a Enrique a ver si. Pero más o menos con ese puede haber sido que también hubiera visto las de la luna que vimos. Ah, yo creo que sí. Entonces la idea es que él tenía imagen en el televisor de Chile y hacía cambio para imagen del telescopio. Y ese fue el puesto de la. Son de Chile. Son de Chile. Son de Chile, que era la imagen del televisor desde Chile. Y como dice, socorro a los niños, nunca le olvidará eso a los niños. Y la gente comprando los, las gafas. Son de Chile. Ah, bueno, eso. O sea, que también. La sensación de que no se le puede tocar, porque le quedan las huellas, entonces ya se empiezan a deteriorar. Y muy interesante, pues, haber estado ahí. Me imagino que en Chile, pues, eso es otro. Eso es. Otro cuento. Otro cuento muy espectacular. Otra cosa. Entonces, eso era lo que queríamos, como, pues, hacerlo. Esta charla de hablar sobre lo de la luna. Pero yo me quiero ir antes de mostrarle, pues, también lo de, una cosa que hemos estado explorando con Juan. Es que NASA, pues, tiene toda la página dedicada a la, pues, todo el proyecto lunar de las próximas misiones. Tiene algo muy interesante que se llama de Moon to Mars. Y de Moon to Mars hay un software. Bueno, para hoy había invitado a Don William Cough, porque William Cough, pues, quería que viniera a hablar aquí con su amigo. Pero él se manda a disculpar que no podía venir porque, pues, tenía una actividad. Pero Don William va a dictar una charla en el ITM sobre la luna. No sé si ustedes saben que él tiene unos libros sobre la luna. Tiene unas teorías que quiere, pues, participar con nosotros. De hecho, sacó un libro y, bueno, tiene toda una teoría al respecto. Ahora, con lo de las nuevas misiones que se van a llegar del hombre a la luna, William, pues, tiene ahí sus, me imagino, temores y recomendaciones que nos quiere compartir. Esa charla la va a dictar en el ITM. Y yo le pedí que cuando la haga ya, que nos la haga aquí también en la sociedad para compartir con él, pues, al respecto. Entonces, él quería hablar algo de esa charla, pero, bueno, no pudo. Porque el LGTB2 y nosotros estamos mirando y aquí en la página de NASA hay un software que los invitamos a ustedes. Tiene que ver, pues, más con las personas de los muchachos jóvenes, pero también con nosotros. Es un software que le hace una inmersión en la luna. Estuvimos tratando de hacer una actividad con Juan. Yo se los quiero mostrar porque es, pues, utilizar todas estas cosas de TIC y todas las cosas modernas de, pues, ahora con realidad virtual, donde uno puede hacer inmersión y entonces hasta uno puede diseñar las gafas. ¿Y Juan trajo las gafas? Sí. ¿Pero miremos? ¿Vamos a mirar? Pues, pues, esto es que se le monta el celular y ya, pues. Entonces, la idea es que intentamos a ver si podemos mostrarlo ahora, pero siempre tiene sus cosas. Sí, es esta manera. Entonces, lo queremos mostrar. Entonces, ustedes entran a la página de NASA. Es usar ese tipo de gafas, pues, que son de... De Moon to Mars. Para ver, ver realidad virtual. Y lo interesante es que... No, la idea es que el código al final no, no. No, no. A ver, no sé si lo muestra ahí el código. Vamos a mirar a ver. Entonces, aquí dice Explore the Lunar Suffers. Es un software. A ver, sí. Se llama Moon Trek. Dependemos ahí de Internet. Miremos a ver. Eso, no. Es que el problema es... Sí, entonces, aquí, pues, miremos... A ver qué dice ahí. ¿Es el tutorial o escapa el tutorial? Escapa. O sea, el salte, salte. No, pues, saltémonos por en este momento. Entonces, esto es una imagen muy interesante de... ¿Cómo es que se llama esta imagen? Que de ahí arriba... Andrés, de la Luna. De la Luna. Que es del LSR. Que es la foto más nítida que tiene... No, no, no. Aunque aquí sale. Pero lo interesante del software es que, pues, uno navegando... Pues, eso lo aproxima y... Uno puede pedir la distancia entre este cráter y este cráter. Le da un montón de... Pues, no, no, los nombres sí, pero la idea es que hay una... Hubo una nave que tomó fotos de la Luna con una resolución, pues, que creo que es mejor que la que tenemos de la Tierra, por ejemplo. Sí. Entonces, la idea era, es que con eso, hacer una inmersión en el... Entonces, usted escoge la zona que quiere visitar. Entonces, uno se mete aquí por tools, y entonces a generar un archivo 3D, calcular distancias, calcular... Y ese... Y ese viaje... Y ese viaje... El promedio de elevación, calcular el ángulo del sol, y aquí, esta es la que queríamos como... Eso, ponela, ponela. Spirle Street Bear, o sea, experiencia 3D, en realidad virtual. Entonces, hay unas indicaciones. Se necesita tener, pues, un... Un celular, ese. Un iPhone o Android. Y... Pero la idea es que cuando... ¿En dónde muestra el código este? Es que es el problema que... Ah, sí, no. Uno puede decir que, vamos a ver si... Vamos a ver si somos capaces de hacer... ¿Dibujar patrono o qué voy a quedar aquí? Aquí, dibujar. Entonces, digamosle que... Él me pide comenzar a dibujar. Le digo que me dibuje de aquí. A ver. Eso, eso, eso. Esa parte es la que... Como la trayectoria, pues, que va a ir. La trayectoria a seguir. Entonces, yo le doy ahí al otro punto. Digo que listo. Espérate un momentico. Eso es lo que voy a hacer. Para tomar la foto con la cámara. Eso, eso. Tomale ahí la... Ay, pero no, 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 la tengo aquí. La está tomando usted. No, no, vamos a hacerlo aquí. Sí, dole. Vamos a ver. ¿Tiene el lector de cubero? Sí, pero es que yo todavía no sé si... Acuérdate que todavía estoy bisoño con este. Entonces, pero la cuestión sería... Ah, no, yo le tomé simplemente la foto, pero... Ah, no, yo no... Esta no tiene cubero. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es cubero? Es que la cuestión es... Aquí hay un loco que se llama lector de cubero. Sí. Y él empieza a hacer el escaneo. Como el WhatsApp web. Sí, sí, como el WhatsApp, como auto cuando yo entraba el WhatsApp. Como el WhatsApp web. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo me meto por... No, no, yo. No, pero bueno, es que esas pruebas nos faltó hacerlas para... A ver, a ver... Lo interesante es que usted se puede hacer una inmersión y eso es ya muy realista. Como si usted estuviera haciendo una caminata... A ver, ¿eh? Pero es que dice, corra, corra, trick, perry. Eso, pero no... Él no tiene ahí un somo que se llama lector cuero. Sí lo debe tener, pero no sé. Lo que no te digo es que no sé. Yo lo tengo, yo lo tengo aquí, pero no lo puedo. ¿Cómo abro? ¿Vení más cerquita? ¿Y cómo? No, pero porque me mostré. ¿Vení más? Mostrámelo a ver. Este me dice director ahí. Sí, él tiene lector. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Se conecta. O sea, el programa me dice, vean este conecto. Un poquito más. Un poquito más. Entonces lo interesante es que usted hace un viaje en realidad virtual y ahí usted puede aprender muchas cosas sobre la luna y esa es como la idea de hoy, es que vamos con esa tarea de aprender a manejar eso porque es una muy buena herramienta para uno a la que le gusta estudiar la luna, empezar a hacer cosas. Nosotros vamos a intentar hacer todas las cosas de realidad virtual para en un futuro como usted va a ser muy bien. Yo estuve leyendo, el problema es que eso se pone en los ojos y eso marea. Eso marea, entonces... Es que requiere esas gafas para... Sí, eso se llama Google Cold War, eso uno lo busca por internet. También necesito gafas yo para mostrarle las gafas. No, pues ya no, ya. Las gafas son este tipo de gafas pues que son donde se monta aquí el celular y ya se... Entonces el video aparece dividido donde te muestran pues. Hay varios videos en YouTube. Eso marea. Eso marea. Eso marea y en este video está una cosa que llama un señor que llama Tecnofanático y es de las gafas y él prueba todas las cosas de TIC y estaba probando pero de carros y entonces mostraba que María va y hasta adelante vomita. Entonces hay que enseñar a ver qué grado de María puede sentir uno viendo la imagen de la luna y nosotros también creemos que también hay de Marte. Pero todo lo interesante es que ustedes miren, sobre todo pues para los muchachos jóvenes, que ya hay una forma diferente de usted estudiar la luna. Ya hay inmersos con las mismas tecnologías que hay en la misma tecnología que hay en el medio. Entonces es muy interesante porque pues es otra forma de usted enseñarle a la gente joven astronomía. No necesariamente cuadas teóricas sino como ya metido en esa realidad virtual que para allá vamos pues. Entonces eso es muy interesante. El video, vamos a mostrar aquí, dices que aquí hay cosas así. Bueno, yo creo que aquí hay que... Sí. Ah, no, pero yo creo que... Ah, bueno. Ah, miremoslo aquí. Este es más parecido. Yo te digo, vamos a ver si aquí me abre este. Ah, mira Juan, miremos esto. Ah, pero bueno. A ver si me abre este que me apuesta las dos imágenes. Ah, sí, este vamos. Salgo a ver si tengo que salir porque usted dijo... Cuando le dan el código, a veces le lee. Ah, mire lo que sigue. Este es el viaje de Juan B. Mirenlo ahí. Ahí estaría. Puedes ponerte las gafas y decirlo. No, pero... Ah, bueno. El recorrido sería eso. Son dos imágenes partidas. Ustedes las ven ahí. Son dos imágenes. Son dos imágenes. Por eso. Y todos ustedes... Ponelo descargado. Uno de esos. Cualquiera de esos no se pica. Ahí está haciendo eso. Ahí estoy. Pero aquí me sale de él. Ya me sale diferente. No va a ver en el computador de la casa. No me sale con la tecnología. Entonces esa imagen es la que hay que llevar el celular para usted ponérsela. Entonces usted estaría como si estuviera volando. Pero si es doble, una es con la gafa y la otra es... No, es lo mismo. O sea, es la misma. O sea, es la misma. O sea, es separado para un ojo y para el otro ojo. Entonces ya el ojo lo que hace es el cruce y usted se ve inmerso tridimensionalmente. Entonces... Como un binocular. Sí, básicamente como aprovechando la capacidad de uno del punto ciego que es cruzar las imágenes. Entonces usted cree que su cerebro está volando. Entonces eso es muy interesante. Y hay muchas posibilidades para ese software. Porque uno puede volar de, digamos, de todos los diferentes sitios de aterrizaje de los Apolos. O volar del sitio de aterrizaje del Apolo 17 a la próxima... Yo estoy haciendo aquí una aproximación y no veo sino una sola. Sí. Y la veo girando. Pero estoy totalmente fijo mirando la pantalla y no veo sino una sola línea y una sola luna. No la veo las dos como al principio. Ahí va a llegar a él. Sí. Al final. Sí, eso es guapo, una óptica. Fijo. Sí. Si usted la fija, no ve sino una sola. Al principio comienza a ver dos. Sí. Pero ellas dos se le van pegando a una sola. Sí. ¿Están? Veo una experiencia buena. Sí. Sí. De las dos. Usted lo mira fijo y se queda quietecita. ¿En la mitad de la pantalla? En la mitad de la pantalla. Y comienza a verlo y ella se le va juntando. Y después ya no ve sino una sola línea. Entonces... Ah, pues velo a poner en el código. A ver. Ah, lo voy a poner en el código. A ver que ya supuestamente sí está... Ah, ya. Vamos a mirar. Vamos a ver. Ah, pero entonces yo... Este... Ah, bueno, sí. El código está aquí. Ah, no. Voy a estar aquí. Ah, no. Es que yo ve. Estoy volviendo. A ver, no, pero cerrando este... Cerrando este... Ah, este tenedor abierto. Junta como los dos ojos y mirándolo usted fija. Allá, la pantalla. Junta los dos ojos como mirando la punta de la nariz. Y ya está. Este es mareado, como un bisco. ¿Así está el mareado? Sí, haciendo como un bisco. Y todo usted... Ah, no. No ve sino una sola línea. Es este. Dale ahí. Ah, bueno, sí. Bueno, sí, bueno. Él lo tiene que leer ahí. Ahí lo le dio. Ah, usted muestra a ellos. Cuando él lo lee, él le manda a usted a su celular un link. Claro, queda el link que me metí ahí para llegar allá. Ya. Este link y ya. Y ya entonces lo otro sería montar el celular sobre la... Ah, bueno, mira, a ver si... Montar el celular. Ah, pero tenés que darle click para que él se vaya allá. No, espérate, es para que se vaya allá, pero primero lo tengo que montar en el celular. Entonces ahora sí se va. Ah, sí, puede ser eso. Aquí lo monto acá. Ahora qué dice? Sí, hay que montarlo, eso hacia arriba. Yo no sé. ¿Esto qué? Ese hacia arriba. O sea, esto va como para arriba y no sé por qué. Ah, o sea, al revés de como normalmente. Ah, no, no, ahí está arriba. Así es. Ah, no. No, está al revés. Ahí está al revés. Ah, bueno, entonces. Ve, por qué está... Porque es que aquí... Hoy en día todo el mundo hace trabajo, se entrenan así. Para hacer... Los astronautas se entrenan con mucha realidad virtual, viendo, digamos, la Estación Espacial Internacional. Ahí está montado, listo. Vamos a ver si sí. Sí lo detecta. No, pues supuestamente ya. No sé si es que él cuando cierra, lo detecta. No, 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 porque es que va a detectar si esto no tiene nada electrónico. A ver, ya abro, si empezó ya, vea. ¿Sí empezó? Sí. Ah, sí, entonces sí lo detecta. Y ahí empezamos. Ay, mire, lo malo es que es con movimiento parejo. Uno puede moverse los 360 grados. Ah. O sea, es como inmersión, pues, de... Usted puede voltear a cualquier momento. Mira todo, mira todo. Ay, ahí está navegando. Como si estuviera usted en la luna. Ah, no, miren qué experimento tan interesante. Ah, para que miren. Sí, yo ya vi allí. He conseguido gafitas. Y mueva la cabeza y se mueve como si estuviera inmersión. Como si estuviera moviendo el universo. Pues en la luna, o sea, como no, como si estuviera usted en presencia. O sea, como usted, usted aquí, yo miro acá y lo veo a usted. Y si miro hacia allá, veo otras cosas. Eso mismo pasa allá. Hay que volver a acomodar. Bájate. Ya se terminó. Bájate el que yo te envié. Se terminó. Hay que repetirla, ¿no? Se acabó. Y ese es de la gente. Ah, esto aquí se consigue. Eso lo venden. Ahí... Hay que volver a... A entrarla. El problema es que sí, se... Entonces ahí les queda la tarea para jugar bien bueno. Con la página de NASA y... Hay que conseguir el... Uno también las puede hacer. Le dice la mujer, ah, bueno, mi hijo, usted está enloquecido. Cada vez... ¿Usted qué le dan en el planetario? Usted... Ah, ¿usted qué le dan en el planetario? Cada vez más loco. A mí me dice, usted está enloquecido. En Google también. Sí. De viajes, de paisajes y todo. Pero mira cómo se ve. Le sobraba ahí. Para ir a la... A la capilla de Sistina. Baja usted. Ah, qué bien. Pero entonces, Juan, él detecta cuando entra. No, simplemente como el sensor. Cuando usted lo levanta ya la pone como... Ah, ya. Yo digo que es el sensor de gravedad de movimiento. Sí, porque necesita tener el acelerómetro. Está pidiendo estar. Empezar. Sí. Ah, puede ser que... No, y puede ser que... Uy, esa está muy buena para... Pues no sabemos cuánto... Para... Estudiar con los muchachos. No, y aquí... No, y aquí... Ah, y ahora hay que ir sacando videos. Sí, no, y... Es que hay que estudiar todo esto, porque es que usted puede hacer muchos viajes. Ir de un cráter a otro cráter, conocer un cráter... Y la nuestra computadora ya, a la NASA. Sí, en la página de la NASA Pro. Usted ya ha sido cómo entró. Es muy fácil. Es muy fácil. Usted lo escanea y el celular sí tiene que tener... Y eso que se vea al fondo, entonces, es real. Es lo que se ve. O sea, es una simulación. Es una simulación. Pero con unas imágenes reales de... 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 ¿Qué es que se llama? De LRC. ¿El celular tiene que tener sensor de movimiento? El celular sí tiene que tener acelerómetro. O giroscopio. Porque si no, no funciona. Sí, los mágicos no tienen. O le puso muy poca línea. Eso, de pronto es que está muy bien. Sí, porque es que... Juana, yo te mandé uno esta semana. Por eso, pero ese nunca entraba. Y no entraba. Pero ya, con este. Búscalo ahí, que ese es más largo. Que va de cráter a cráter. Ah, bueno, sí, de pronto. Mira, a ver si se quiere... Mirar ahí. Pero no marea. No, pero es que estamos en un ratito, pero... Hay que mirar cuánto aguantamos. Caballero. Yo creo que sí. ¿Cómo le pareció la actividad? Hay que dar la tarea. Lo pronto es que hay que tener la... Conseguir gafas o la... ¿Ve? Antes de que... Que conseguir las gafas. Que conseguir las gafas. Bueno, por ahí, de Alemania, ellos son especialistas en eso. Y se llama Planetario Virtual. Y venden esas clases de gafas. Entonces, vamos a que miremos eso. No, no, no. Ahí volvió, ahí volvió. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Entonces, lo que queríamos mostrar es que en la página de NASA, que es un portal, hay muchas cosas educativas, y eso es para niños, para todo el mundo. Y eso es algo espectacular, que muy poca gente lo ha visto. Entonces, si usted quiere, encuentra cosas y aprende muchas cosas. Pero en el celular aparece también en plural. Ah, sí, sí, profe. Entonces, ahí es donde le toma un celular. Eso. Entonces, usted va y, pero si tiene que, porque él llega, si usted no tiene gafas, él llega hasta ahí, y uno no sabe. Y dice, porque después de que él le manda usted el link, él le dice, métalo en el dispositivo, el agao, entonces usted lo mete, y él ya por el sensor lo detecta. O sea, que primero concediera el dispositivo en la cámara. Sí. Pero hay unas que uno los puede hacer. Pero hay unos, hay unos de cartón. De cartón, con unas lipas, se hacen con lipas, pues lupas, lipas. Y, pero entonces hay que, y se pueden adoptar al grado de visión de uno, porque eso depende del grado de visión de uno también. Esto también. Si uno usa gafas, eso... Este es capaz de leer para, para, los filtros para mirar con binoculares o con que se hace. Ah, los filtros. Eso es con, hay filtros que se llama Mylar. No, 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 un polímero que está con... No lo trajiste. Bueno, pues en la cámara, la cámara tiene un filtro. Ahorita se lo mostramos. Eso es conseguir, y los muchachos, por ejemplo, aquí Giovanni ya, por ejemplo, los que se llevaron para el eclipse de, de, en Chile, los muchachos del grupo de ellos, Giovanni se los hizo, porque que quede bien templado, porque si queda... Mira, aquí me mandó, me mandó, fue la, no me manda al video, sino a la página donde está como, o sea, donde desaparece el avioncito, o sea, no es el mismo, pues. Pero bueno, no, sí, la idea es que si había que hacer era esto, pero, pero entonces es como que cada trayectoria, entonces uno tiene que... Sí, hay que hacer varias trayectorias, y se calculan, y él le muestra a uno los... ¿Cuáles...? ¿Ya no puedes? ¿Ah? ¿Ya no puedes? Ah, no, vamos a ver, el profe es el suyo. Ya, ya, ya no, ya no, porque ya, ya, ya bajé. Ya lo bajó. Ah, ya lo bajaste. Ya no, 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 no me salí para, para entrar a la... Ah, pues, vuelve a leer, ahí está, vuelve a leer. Vamos a ver, ah, el libro, yo, 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 si lo puedo abrir, no, si yo puedo abrir por... Vuelve a leer. Vuelve a leer. Por Google, vamos a ver, ¿no? Ah, pero, mirá, no le debe leer. No le debe leer. Eso es el pensador que pensaba que hace yo, pero... De ahí también debe leer. Tiene que leer. Vuelve a leer. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo vemos, qué falta. Y ya... A ver, ¿quién falta? El problema no ha visto. El problema es Dios, pero... No, yo no he visto. A ver, está listo. Ah, empezamos a ver qué pasó ahí. Pero porque está aquí, está, está, se está viendo esta otra. Pero ahí, ahí está. Sí se logra. Y mueva la cabeza porque... Mueva la cabeza para que... Ah, claro. O sea, como si estuviera... O sea, como si estuviera... O sea, si estuviera viendo la luna y desde cerquita. Como si uno estuviera volando. Esa es otra forma de usted está enseñar... Imagínese usted, los profesores, enseñando geografía a los chicos. Ah, pero ya la cuestión aquí ya sería grabar las gafas. Sí, las gafas serían... Sí, se gradúan. Por eso hoy en día... Bueno, va a haber otro ratito. Ahí está, ahí está bien. No sé si... Ah, el recorrido, sí. Sí, es que la idea es esa. Sí, es que uno llega hasta... Hay unos amigos que venden las gafas con software. Y nosotros podemos ser... Con software. Con el software para eso. Y son planetarios. Entonces, es como el planetario, pero en vez de tenerlo usted aquí, ya se lo lleva para la casa y usted mira y ahí para el mar, para Marte, para la luna. Es como de esos viajes que tiene Google Earth. Sí. Los viajes... Es que básicamente cuando usted vuela sobre los poleres, lo que pasa es que aquí ya es con nosotros para verlo, como usted llama, tridimensional. Estamos inmersos. Estamos en la navegación. No puede leer eso, ¿no? Para entrar a conocer el telescopio arriba... ¿El proyector? No, el telescopio arriba. Ah, los telescopios. Ya arriba, arriba. Hasta aquí ya no hay telescopio. Ya no hay. Pues el telescopio solar que había, como la columna tuvo un problema, lo tuvieron que desmontar. Allí está, es la cúpula solar. A veces llevan los telescopios pequeños y le toman al sol. Pero ya el telescopio que había ahí... Ah, eso me habían dicho que eso se acabó. Sí, porque la columna que sostenía el telescopio tenía una falla estructural, entonces la tuvieron que bajar. Ah. Entonces ahí ya quedó, fue la cúpulita pequeñita. Pero ahí creo que a veces montan los telescopios pequeños. Entonces esas fotos que nos tomaste ahora, que mostraste ahora, ¿en qué punto? Ah, esa aquí atrás. En la terraza. O sea, esa aquí en la terraza. O sea, el domo. ¿Usted entró en el domo? Sí. Sí. Cuando usted sale del domo, por los laterales, hay una sala allá que uno ve el metro. Ahí es donde hacen las actividades. Ahí. Entonces llevan las carpas, suben el telescopio. Es ahí. O sea, pero eso es porque ellos lo montan. Eso no permanece ahí. Que los muchachos de aquí del planetario sacan los telescopios. Hay los viernes, hay observación, pues siempre y cuando haya... Porque esté despejado. Porque si hay nubes, no. No hay que... A veces yo creo que hay cronógrafos, o sea, telescopios para observar el sol. Ellos al mediodía lo sacan. Ya. Y son muy buenos telescopios y miran. ¿Y eso es pagano? No. A veces no. Ellos sacan y... Pero a veces hay actividades que sacan todo eso, pero es pagano. Pagano. Pero otra actividad, por ejemplo, esto no era pagano. Me parece que usted dice que es muy grande. Entonces se ve la luna muy pequeña ahí con uno. Si uno hace una trayectoria... Sí, no, la que yo hice es muy larga, porque era entre cráter y cráter. Ah, sí. No es todo el... Ah, sí, uno la puede hacer entre el mismo cráter. Que es lo que es. Entonces para que quede circulando. Eso no es como para viajar uno en el cráter. Sí, en el cráter. Y uno así estudia... Incluso es que la trayectoria le dice que si quiere aumentar como la proporción de...